Grita, grita fuerte, grita sin temor, que tu grito tenga palabras de amor. Grita, grita fuerte, grita sin temor, que tu grito tenga palabras de amor. Quítate la venta, vive realidades, vine por el mundo que haya más verdades. Grita hasta humillarte, no sientas vergüenza, ruega que en la vida haya más conciencia. Grita, grita fuerte, grita sin temor, que tu grito tenga palabras de amor. Grita, grita fuerte, grita sin temor, que tu grito tenga palabras de amor. Sé cómo tú eres, aunque seas poco, Dios también lo sabe que no estés tan loco. Grita más no ofendas, acepta tristeza, piensa en voz alta que el mundo te besa. Grita, grita fuerte, grita sin temor, que tu grito tenga palabras de amor. Grita, grita fuerte, grita sin temor, que tu grito tenga palabras de amor. No sepas de razas, no elijas color, llámales hermanos sin saber quién son. Grita hasta humillarte, no sientas vergüenza, ruega que en la vida haya más conciencia. Grita, grita fuerte, grita sin temor, que tu grito tenga palabras de amor. Grita la venta, vive realidades, y de por el mundo que haya más verdades. Grita hasta humillarte, no sientas vergüenza, ruega que en la vida haya más conciencia. Grita, grita fuerte, grita sin temor, que tu grito tenga palabras de amor. Grita, grita fuerte, grita sin temor, que tu grito tenga palabras de amor.